¿Qué es lo que más asusta a la gente? ¿Qué es lo que más asusta a la gente? Que es más frecuente en niños menores de 6 años, especialmente en niños menores de 4 años. La mayoría de los padres consienten a sus hijos, los bañan, los secan con la toalla y ahí es cuando hemos visto que la mayoría de padres detectan un abdomen globoso, distendido y le van a palpar y tocan algo diferente. Actualmente en el siglo XXI y en cualquier parte de Colombia tenemos acceso muy fácil a los estudios de imágenes. Es imperativo realizar imágenes de la cavidad abdominal, realizar una tomografía de abdomen total, siempre y contrastada. Hay cosas buenas, hay cosas malas, cosas buenas pueden ser quistes, que vengan malformaciones congénitas, doble intestino, masas de los ovarios en las líneas preescolares son frecuentes, masas de la raíz del intestino que son benignos y son curativos 100% con cirugía. ¡Gracias!